El hidrógeno está llamado a ser una de las fuentes de energía claves para la transición energética. Capaz de liberar grandes cantidades de energía sin emitir gases de efecto invernadero, sus propiedades lo convierten hoy en la principal alternativa para descarbonizar sectores que no pueden electrificarse fácilmente. En este contexto, se espera que de aquí a 2050 la demanda mundial de hidrógeno limpio se multiplique por 7, llegando a los 800 millones de toneladas al año. Queda claro que el hidrógeno va a jugar un papel fundamental en la descarbonización y como el hidrógeno se va a producir en lugares que cuenten con recursos, pero va a ser necesario en lugares con mucha población o mucha industria, habrá que llevarlo de los países productores a los países consumidores. Encontrar la manera más eficiente y segura para este transporte constituye uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos actualmente. La Fundación Naturgy presenta un estudio elaborado por Frontier Economics que presenta las distintas posibilidades y se centra en una de las soluciones más prometedoras, el transporte marítimo en forma de amoníaco. El hidrógeno es un elemento químico que destaca por tener una alta densidad gravimétrica, es decir, un kilo de hidrógeno libera más energía que cualquier otro combustible. Sin embargo, el hidrógeno rara vez se encuentra de forma aislada en la naturaleza, por lo que no podemos extraerlo directamente, sino que debe ser producido. Existen tres tipos principales de hidrógeno. Esta clasificación se establece en función del nivel de emisiones de CO2. El hidrógeno gris es un proceso bastante intensivo en carbono, por lo tanto tiene unas emisiones de CO2 asociadas bastante elevadas. No así el hidrógeno azul. La mayoría de emisiones de CO2 se consiguen ahorrar a través de la tecnología CCS, de la tecnología de captura y almacenamiento, pero sí que es verdad que después hay que almacenar y hay que gestionar ese carbono capturado y después costaría el hidrógeno verde, este sí, este 100% renovable. Los costes de producción de uno u otro tipo de hidrógeno dependerán de los costes del gas natural, de la disponibilidad de electricidad renovable en coste y cantidad adecuadas y de la evolución de los costes de fabricación y operación de los electrolizadores. Esto hace que las estimaciones sean muy variables. Una de las claves para el desarrollo del hidrógeno sin emisiones será sin duda su transporte desde los centros de producción a los centros de consumo. Actualmente existen tres opciones, camiones, tuberías y barcos, pero el hidrógeno siempre tiene que ser comprimido o licuado, ya que en estado gaseoso ocupa un gran volumen. En el caso del transporte marítimo, clave para el desarrollo de la logística del hidrógeno, se puede optar por diferentes opciones, entre las que destacan su absorción en líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, LOHC, o por convertir el hidrógeno en amoníaco. La gran ventaja del amoníaco es que permite transportar grandes volúmenes y que ya tiene una infraestructura conocida y extendida por todo el mundo. El transporte en forma de amoníaco se presenta como la solución más viable para el transporte marítimo. Para ello, el hidrógeno debe ser convertido a amoníaco, ser transportado y, al llegar a su destino, se puede optar por reconvertirlo a hidrógeno o usar directamente el amoníaco. De cara a ver cuál es el medio de transporte ideal, hay que mirar el volumen que se quiere transportar y la distancia a la que se quiere llevar. Para volúmenes bajos, el camión es suficiente y tiene la ventaja de que evita inversiones costosas como pueden ser en redes. Ya para volúmenes medios y altos, las tuberías y el transporte por barco son mejor opción. Las tuberías, la ventaja que tienen es que sus costes no aumentan mucho si tú quieres aumentar el volumen transportado. Y el barco, la ventaja que tiene es que sus costes no aumentan mucho si aumentas la distancia transportada. Por lo tanto, para volúmenes grandes, la tubería es particularmente útil, pero si quieres distancias elevadas, la mejor opción es el barco. Desde el punto de vista de costes, en el documento elaborado por Frontier Economics, se han analizado tres opciones para la importación de hidrógeno a la Unión Europea. Norte de África, Sudamérica y Oriente Medio. Actualmente, el transporte por tubería desde el norte de África aparece como una de las opciones más baratas de acuerdo a las hipótesis consideradas. El transporte en barco en forma de amoníaco es la única opción viable para cruzar el Atlántico. Y para el caso de Oriente Medio, la opción más eficiente dependerá del volumen a transportar y de si es necesario convertir el amoníaco a hidrógeno. La seguridad del suministro es otro factor a tener en cuenta cuando se trata de elegir el medio de transporte idóneo para el hidrógeno. En el caso del transporte por tubería, el suministro depende tanto del país productor como de todos aquellos países por los que atraviesan los tubos hasta llegar a su destino. Sin embargo, con el transporte marítimo se elimina este factor. Solo intervienen los países interesados y estos pueden estar en cualquier parte del mundo. La Unión Europea, en su estrategia Repower You, ha fijado un objetivo para el año 2030 de importar 10 millones de toneladas anuales de hidrógeno, ya sea en forma de hidrógeno o en forma de amoníaco. En este sentido, el amoníaco nos permitiría, por sus ventajas a nivel de infraestructura y también por las ventajas a nivel de costes que significaría el utilizar amoníaco de forma limpia directamente en destino contribuir en el corto plazo a esta estrategia de descarbonización. Así pues, es necesario encontrar el modo más eficiente de transporte de este hidrógeno a Europa. Una combinación de transporte por tubería y por barco en forma de amoníaco puede ser la solución. Supondría aplicar una logística similar a la del gas natural, contribuyendo además a la seguridad del suministro. Igual que el hidrógeno verde, el amoníaco limpio será clave para la descarbonización de aquellos sectores en los que ya se emplea actualmente, como la producción de fertilizantes. Además, podría ser introducido en otras industrias, por ejemplo, sustituyendo combustibles contaminantes en el transporte pesado de mercancías, por vía marítima o en aviación. Y potencialmente, en el sector eléctrico, podría usarse como fuente de energía limpia en aquellos lugares que no pueden instalar suficientes renovables y como un modo más de almacenamiento estacional. ¡Gracias!